Este miércoles por la mañana, en la Escuela Pública Primaria Héroes de Celaya, el delegado de la región Quinta Este de Educación, José Manuel Subías Miranda, realizó la entrega de reconocimientos al grupo de estudiantes que participó en el concurso estatal de robótica en la ciudad de León, Guanajuato, la semana pasada, donde obtuvieron el primer lugar y el derecho a concursar en el Torneo Nacional de Robótica a celebrarse el próximo 31 de octubre en Querétaro, donde concursarán tres equipos más de dicho plantel educativo. Los demás estaban en vacaciones, a ellos se pasaron todo el verano aquí en la escuela, preparándose, ensayando, entrenando, checando todas las funciones del robot, practicándolas de manera constante. Todas las vacaciones estuvieron aquí para que pudiéramos lograr los primeros lugares. Y el primer resultado ya lo tuvimos, primer lugar a nivel estatal, y yo les pido un aplauso para los nueve niños nuevamente, sus nueve compañeros y compañeras. Son seis niños y tres niñas los que resultaron ganadores, y se busca que el próximo torneo se sumen tres más, para que de esta forma el equipo crezca y se fortalezca cada vez más. Tanto el delegado de educación como el director del plantel, destacaron el importante papel que han jugado los padres de familia para apoyar a los estudiantes en sus viajes, aunque también algunos negocios y empresas de la zona han aportado ayuda monetaria para hacer posible todo esto. Y es que se busca que los niños celayenses consigan el triunfo para que clasifiquen y puedan concursar en el mes de diciembre en el torneo internacional a celebrarse en China. Lo que ustedes están haciendo hoy está cambiando la historia de esta comunidad y la historia de esta escuela, ¿sí? Porque hoy, a través del esfuerzo de ustedes, de la parte cotidiana de estar aprendiendo la robótica, ya dio sus frutos, y ustedes hoy se convierten en ejemplos positivos de lo que podemos hacer en nuestras escuelas. Por eso, el reto de la transformación queda en sus manos, de aquí en esta escuela. Ustedes ya son los... Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.